hola qué tal bienvenidos a una nueva entrega de tu auxiliar farmacéutico en esta ocasión hablaremos acerca si así es antes de empezar me gustaría que le dieras like al vídeo te suscribieras y me dejarás en los comentarios la razón por la cual estás viendo este vídeo y de qué país cianocobalamina pertenece a la clase de medicamentos llamados vitaminas está indicada para la prevención y el tratamiento de una variedad de condiciones que involucra la deficiencia de vitamina b12 tales como son anemia perniciosa y la deficiencia de vitamina debido a la mala nutrición ya sea por una mala absorción intestinal también se utiliza como complemento en pacientes que reciben nutrición paréteral este medicamento también está indicado como ayudante terapéutico en el alivio de lo que es el dolor lumbar este medicamento está disponible bajo varias marcas y diferentes presentaciones y es posible que su médico se lo sugiera para una afección diferente a la que le acabo de mencionar cómo se utiliza este medicamento en comprimido se toma una vez al día y el tratamiento puede durar desde una semana dos semanas todo depende la afección que se vaya a tratar por eso siempre es bueno que usted se comunique con su médico antes de tomar cualquier medicamento ya este medicamento en lo que es inyectado se puede inyectar tanto por un músculo como por debajo de la piel por lo general se inyecta en un hospital por un personal médico una vez al día durante seis a siete días todo depende del tratamiento después de que la anemia haya sido tratada puede que reciba este medicamento una vez al mes para que para impedir que los que los síntomas regresen este medicamento está contraindicado para pacientes que sean hipersensibles a cualquier componente de la fórmula y en el tiempo y Gracias por ver el video